Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Silvia de Sullivan Stuff. Últimamente he estado notando que me dicen mucho Sully, no me llamo Sully tal cual. Me llamo Silvia, pero me dicen Sully por mi segundo nombre que es Suleyma, entonces Sully. Y por eso Sullivan Stuff, Sullivan, Sully, Sullivan, así me dicen. Y aparte me gusta Sullivan, el muñeco de los Monsters Inc. El muñeco, el monstruo de Monsters Inc. está así enorme. Y pues si tú quieres decirme Sully con confianza, dime Sully, Sully para los compas. Sí, la verdad sí me gusta mucho que me digan Sully, por eso Sullivan Stuff otra vez. Bueno, en fin, este video era como para darles una pequeña actualización de dos productos que he comprado en Abón. Unas tijeritas y un producto para retirar los puntos negros de la zona T. Vi en Instagram una técnica un poco diferente. Yo generalmente cuando uso las tijeritas de Abón, lo hago así y corto hacia arriba, porque me las peino hacia arriba. Pero esta técnica era como que siguieras el camino, o bueno, que siguieras la guía del vello hacia donde crece. Por ejemplo, mi vellito de mi ceja se va hacia abajo y era peinarlo. Y en base a eso, cortar. Pareciera que me lo trasquilé un poquito, pero no realmente me gustó como... Bueno, ahí me falta poquitito, poquitito de este lado, pero aquí ya se ve conformita. Que aquí, o sea, esto es lo que se me hace, se me bajan los vellitos, porque como que su curso natural es ir hacia abajo y por eso se me ve despeinado. Entonces, en cambio, si corto estas partecitas de abajo, que es hacia donde va mi vello de la ceja, entonces puede tomar un look como más limpio a comparación de este. Y... Ay, creo que me corté un cabello. Creo que algo así quedaría. Se ve como más bonito y más limpio. Yo les recomendaría tener mucho miedo con la tijera, para que no se vayan a trasquilar de más. Entonces, háganlo con muchísimo cuidado. Tómense su tiempo y... Me gustó esta nueva técnica. En vez de... O sea, en vez de cortarme todo, 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 como en el video anterior, simplemente acomodo el vellito y lo corto. Yo ya les había contado que uso como este rimel que ya casi se terminó, para peinar y dar un poquito de color a mis cejas, pues, que son negras. Según yo, para que se vea más natural, que no me hice nada en mis cejitas, porque aparte, pues, las tengo un poquito tupidas. Y ya, si se fijan, no es muchísima la diferencia, pero, pues, sí se ven un poquito más peinadas. Les quiero hacer una demostración del Avon Clear Skin, que es una... Una mascarilla removedora de puntos negros. Esta es una edición viejísima, pero me fijé que no tiene fecha de caducidad. Hace como unos tres días, cuatro, la usé y no hubo reacción. O sea, no es como que ya se echó a perder, no sé qué. Y vi que cumplió, o sea, igualmente cumplió con su función. Entonces, yo no sé. A mí lo que me gusta últimamente de Avon es que en cada producto nuevo que van lanzando, ponen una fecha de caducidad. Si ustedes tienen esta mascarilla y me pueden ayudar sabiendo si tienen fecha de caducidad, los nuevos productos me... O sea, se los agradecería un montón, porque este, la verdad, yo sí me lo quiero acabar. Va aquí como a la mitad, ya no tarda mucho para que pida otro. Y he visto muchos videos donde salen como estos productos de marcas coreanas o chinas, que son... Es como esto, pero negro. Y se supone que sirve para lo mismo, para los puntos negros. Yo no pienso comprarlo al menos por ahorita, hasta que me acabe este. Y les voy a enseñar cómo se usa. Ya creo que ya lo había enseñado en un video, pero de verdad, es que me impresionó que después de un tiempillo, esto no esté echado a perder y que sirva funcionando correctamente. Tienen que aplicarlo de una manera abundante. Yo solo lo voy a aplicar en el área de mi nariz, que es donde más puntos negros tengo. Se deja de 10 a 15 minutos. Luego, luego ustedes sienten cuando esto ya se secó, porque queda como... Es como si fuera pegamento. Entonces, cuando el pegamento se seca, sientes como un poquito duro y esta parte de aquí me cuesta moverla muchísimo. Pueden proceder a quitarme esto. Se lo tienen que quitar de abajo hacia arriba. La cámara... La cámara... Clima, no quiso enfocar bien, ni manualmente, ni automáticamente. Entonces, en la peliculita que se forma, que me quito, ustedes no pueden apreciar bien como los barritos que salen, pero no tenía tantos porque aparte esto ya me lo había hecho yo antes. Se aplica de una a dos veces a la semana. Tampoco, acuérdense, todo en exceso es malo, así que mejor de una a dos veces a la semana. Yo ya lo había hecho una vez, esta es la segunda vez en esta semana, por eso no salió tan... Pruébenlo. No están tan caros, están como en 30 pesos, yo creo, mexicanos. Se me olvidaba mencionarles que tengo Facebook, acuérdense, Twitter, Instagram y me pueden seguir en esas redes sociales que es como nada más para comadrear. Casi no subo nada de video nuevo y no sé qué, no sé por qué. Pero aparte, bueno, siempre que me escriben trato de contestarles muchísimo y si quieren ser representantes Abon, tengo un canal y una página especial que es Abon GDL para que yo me pueda poner en contacto con ustedes y que sean parte de mi equipo. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Antes, se agita el frasco, se aplica en el cabello seco o mojado a lo largo del cabello hasta las puntas. No se cuaga, puede ser utilizado a cualquier hora del día.